La Catedral de Guadalajara La Catedral de Guadalajara es el corazón del centro histórico Es uno de los edificios más representativos de la ciudad La Catedral está rodeada por cuatro plazas Enfrente se encuentra Plaza Guadalajara En el costado derecho la Rotonda de los Hombres Ilustres A espaldas la Plaza Liberación Y por el lado izquierdo la Plaza de Armas La Catedral dio inicio por una necesidad que se tenía La primera iglesia fue la de San Miguel Pero esa fue insuficiente Y se hizo un jacal grande Pero tapado de zacate A la usanza de las casas de aquí Se veía la necesidad de tener una catedral más digna La Catedral se empezó a construir el 31 de julio de 1568 Y se concluyó el 19 de febrero de 1618 Por órdenes del Rey Felipe II Esta magnífica construcción cuenta con varios estilos arquitectónicos Entre los cuales destacan el barroco, el neoclásico, el morisco y el gótico Tan amplio tiempo de construcción se van sucediendo los estilos La catedral aparece como catedral de salón Estilo algunas catedrales alemanas Esto es, las tres naves tienen la misma altura La catedral de Guadalajara es reconocida en todo el mundo por la forma característica de sus torres Como alcatraces al revés Los estilos es la crucería gótica Pero la fachada de la catedral es más bien herreriana De entre sus múltiples tesoros destacan la escultura de la Virgen del Rosario Regalo del Emperador Carlos V Un órgano bicentenario, el segundo más grande de la República Mexicana De origen francés Así como el Cristo que se encuentra en el altar mayor Además de un sinfín de esculturas y pinturas al óleo De diversos artistas mexicanos que embellecen aún más este recinto Con la remodelación que se hizo hacia 1994 Donde se removió el ciprés Se bajó un poco el piso del altar Para dar un espacio más generoso para las celebraciones Se removió, se quitó un antiguo Cristo que tenía pequeño Y se trajo este Cristo más grande del siglo XVII Y se le adaptó una cruz Precisamente con sus maderos redondos Para que no tapara tanto la visibilidad hacia el coro La cripta de los arzobispos es uno de los mayores atractivos Se encuentra debajo del altar mayor En esa cripta no se había sepultado ningún arzobispo El primero, don Pedro Espinosa y Dávalos Está en la Capilla del Santísimo Junto con el señor Pedro López Pardavé Que fue el segundo arzobispo El tercero y el cuarto están en la parroquia del Sagrario Y el quinto, don Francisco Orozco y Jiménez De nuevo se sepulta en la En la Capilla del Santísimo Los cardenales Ya una vez que se removió el ciprés Se pudieron colocar en lo que era debajo del altar de los reyes Antes de la ampliación de cabañas Y ahí están los cardenales José Garibir Rivera José Salazar Y posadas Desde que se fundó Guadalajara Se fundó, se pensó en una iglesia Grande y espaciosa Gracias a Dios se pudo tener Con muchos sacrificios Durante 50 años se construye Sin embargo Dada nuestra región Que es bastante sísmica Ha habido bastantes temblores que la han averiado Y ha habido necesidad de reponerle El mismo frontis de la catedral Y algunas cúpulas De las primeras Que miran hacia el poniente Al ingreso Sigue siendo la catedral Un signo de la presencia del obispo Y de la iglesia Madre De todas las demás iglesias Y signo vivo De la presencia de la fe Para todos los Cristianos Todos los creyentes La Iglesia de Jesucristo